El Tolima ha emitido una circular a las 0157 del 28 de mayo del 2019 donde declara alerta amarilla hospitalaria por las festividades del mes de junio que se nos presentan en ese momento a lo largo del territorio tolimense. Sabemos que muchos de los municipios celebran las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro. Por eso, pues, si bien es cierto, no es en todos los municipios, toda la red tiene que estar activada, tanto públicos y privados, para poder dar algún apoyo en el momento que se requiera. Decirle que esta alerta va a partir de las 0 horas del 1 de junio hasta las 6 horas del martes 6 de julio del 2019 que cada uno de los hospitales presentan el plan de contingencia al Centro de Reguladores de Urgencias y Emergencias del Tolima para evaluarlo y revisar si realmente están cumpliendo con este plan de contingencia que no es nada más, sino que estemos atentos con nuestro personal disponible, nuestro parque automotor al día, nuestros insumos y medicamentos para poderle dar respuesta a tanta afluencia de gente que nos va a visitar en este mes en el departamento. También decirles, pues, hacerle un llamado a todos los tolimenses que aparte del plan de contingencia tenemos que tener cuidado con nuestros menores de edad. Hay un pico de infecciones respiratorias agudas alto, por lo tanto, si vemos que se presentan manifestaciones de gripa, fiebre, malestar general, ir a visitar los hospitales de cada uno de los municipios para que sean atendidos por personalidad. Idóneo para no tener dificultades. Igualmente, tener mucho cuidado con los alimentos que se venden en las calles por inocuidad. Tenemos que saber realmente cómo lo manipulan. Muchos de esos expendedores de alimentos deben de tener su certificado y su tarjeta para poder ser manipuladores de alimentos y poder prestar este servicio. Igualmente, prevenir las enfermedades transmitidas por vectores, zika, dengue, chikungunya. Sabemos que tenemos un pico de dengue en el departamento, por lo tanto, pues, tenemos que nosotros mismos cuidarnos y evitar que se nos presente esta enfermedad y poder llegar a la muerte. Ya sabemos que en el departamento hay 11 posibles mortalidades, de las cuales 6 ya están descartadas por dengue, 5 las estamos en este momento analizando. Entonces, pues, el llamado en general es que aparte de que lo vamos a pasar bien, es que tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros niños, evitar, pues, dejarlos solos y llevarlos a sitios donde se presentan muchas personas, a bailes públicos, a desfiles de carrozas donde pueden extraviarse los niños. Secretaria, justamente usted hablaba de los controles que se están haciendo con los puestos de comidas, pues, en las calles. ¿Se está haciendo algunos...